El hematocrito representa la porción del glúbulo rojo frente a la fracción plasmática en la sangre. El valor normal en un varón adulto es del 47% y del 42% en la mujer. El valor del hematocrito depende no solo del número de glúbulos rojos circulantes, sino también de su forma y tamaño, lo que disminuye en cierta medida su utilidad clínica, que reside principalmente en las valoraciones de un mismo paciente. El hematocrito aumenta en cuadros de poliglobulía, verdadera secundaria, para hemoconcentración por disilusión del volumen plasmático en situaciones de deshidratación. Por el contrario, el hematocrito desciende en las anemias y en los estados de hemotilusión. Vamos a dar inicio con este video hablando sobre lo que es el hematocrito y la hemoglobina, que son datos muy importantes dentro de un hemograma. El hematocrito resulta de la relación entre el volumen de eritrocito y el volumen de sangre total, que existen los métodos manuales, donde este volumen se obtiene mediante un centrifugado, la sangre en determinadas condiciones y en tubos especiales. Como veremos más adelante, y los métodos electrónicos, donde se obtiene por cálculo, lo primero se basa en medir el empaquetamiento de la columna de eritrocitos, cuando la sangre total anticuaulada se somete a la acción de una centrifugación. El método por centrifugación, como lo miramos en la imagen, vamos a utilizar una muestra de sangre entera obtenida por anticoagulante, hepta en este caso, y lo que es el microhematocrito. Se utilizan tubos capilares de 7 centímetros de largo y 1 milímetro de diámetro, que vienen con anticoagulante, ya sea heparina, que por lo general son de color rojo y color azul, lo que son conecta. Se llenan por atracción capilar hasta no menos de 2 centímetros del otro extremo y se cierra a la llama. Se coloca en las centrífugas especiales para microhematocritos, que producen campos de 8.000 a 12.000 revoluciones por minuto, lo que reduce el tiempo de centrifugación a 5 minutos. Cuando el hematocrito es mayor de 0.5, puede ser necesario centrifugar otros 5 minutos. Los tubos no están graduados, se emplea un ábaco, por lo que nosotros conocemos como un lector de hematocrito. Se regula el 0% con el comienzo de la columna de glóbulo rojo y el 100% con el nivel superior del plasma. Si no disponemos del ábaco, podemos usar una regla milimétrica y una lupa, que constituye el método de referencia si se realiza en las condiciones recomendadas por lo que es el ICSH. El método automático, perdón, los métodos electrónicos con los instrumentos automatizados, la derivación del recuento de los glóbulos rojos y hematócrito y el volumen corpuscular medio están estrechamente relacionados. El pasaje de una célula a través de apertura de un contador de independencia o a través del rayo de luz en un instrumento de inversión lumínica genera un pulso electrónico cuya altura es proporcional al volumen celular. El número de pulsos generados determina el recuento de glóbulos rojos. El análisis de la altura del pulso permite la determinación del volumen corpuscular medio y del hematócrito. Si se computa el promedio de la altura del pulso, este indica que el volumen corpuscular medio y del hematócrito pueden estar derivados multiplicando el volumen corpuscular estimado por el recuento de glóbulos rojos. Similarmente, si la altura de los pulsos son sumadas, estas figuras indican que el hematócrito y el volumen corpuscular se calculan, en cambio, por la división del hematócrito entre el número de glóbulos rojos. Cuando el hematócrito se obtiene por cálculo, perdón, presenta una diferencia de uno o dos unidades menos, algunos autores lo denominan hematócrito real, por lo que no existe el factor de dilución del plasma atrapado entre glóbulos rojos. Existen ciertas causas de errores en la determinación de esta técnica, y es que ya las muestras con hecta se pueden conservar hasta 24 horas a 4 grados centígrados. Si la dejamos a temperatura ambiente, los glóbulos rojos se hinchan, y entre las 6 horas y 24 horas el hematócrito aumentaría. Se recomienda el uso de anticoagulante hecta, porque el hecta produce la concentración de los eritrocitos, reduciendo el hematócrito cerca de un 2%. La relación de sangre anticoagulante incorrecta o exceso de anticoagulante produce una concentración celular y, por lo tanto, va a encontrar un hematócrito disminuido. La extracción defectuosa de la muestra, por ejemplo, en casos de hemoconcentración, hemodilusión y hemólisis, es importante la homogenización defectuosa de sangre antes de llenar los tubos. También la fuerza de centrífuga inadecuada o temperatura de centrífuga excesiva, esto también afecta. Existe la existencia de alteraciones electrolíticas y proteicas de plasma, leucocitosis intensa o alteraciones del equipo electrónico va a dar valores erróneos. La variación inherente del material de vidrio también es otro factor que nos llegaría a afectar. Los índices matimétricos en valores absolutos que resultan de la relación entre el glóbulo rojo y el hematócrito y la concentración de hemoglobina son útiles en la clasificación morfológica de las anemias y en un diagnóstico y tratamiento. ¡Gracias! ¡Gracias!